Os deseamos que este día 26 de febrero lo vivamos con mucha alegría y con gran sentido de pertenencia a esta familia Bedruna que comenzó hace 196 años en UIC. Nuestro origen nos identifica y genera en nosotros un deseo hondo de vivir y contagiar este regalo que llamamos Carisma Bedruna. Por eso hoy es un día de agradecimiento a Dios y a Joaquina, la mujer que se fió de él e impulsó el cuidado y el alivio para muchas personas enfermas y un cambio social importante para la mujer a través de la enseñanza y la formación. Hoy en esta familia seguimos sus pasos en medio de muchos desafíos y con mucha voluntad, soñando con una sociedad de hermanas y hermanos donde sea posible la vida, la salud y la dignidad para todos. Os presentamos con mucho gozo este documento, Familia Bedruna, Identidad y Misión, realizado en colaboración con hermanas, laicos, voluntarios, jóvenes de distintos continentes. Es el resultado del compromiso por llevar adelante lo que nos pidió el capítulo 27 en el acuerdo número 6. En este texto encontraréis en un lenguaje claro y sencillo lo que la familia Bedruna, desde vocaciones diferentes, estamos llamados a vivir bajo la mirada de Joaquina y buscando junto a ella seguir a Jesús. Quiero agradecer a esta comisión el trabajo realizado durante este tiempo de pandemia con muchas dificultades, superadas por la alegría del compartir. Que este texto sea el paro que nos guíe para que, como dice Yasuri, la artista que ha puesto imagen y color al texto, nuestro carisma sea una caricia para la humanidad. Feliz día, auguri, apifist, golepet, sorionat, holapist.